Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. Que empiece, capítulo 2. Estamos aquí en el capítulo 2, mi gente. Que empieces a rezar. Ve a la iglesia. Vamos a seguir buscando. No, 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 no. No hay otro cuchillo. Son mis cosas. Hay que tratar de buscarlo. Eso es todo. Acimiento es parte de la... Nos vemos. LB Oh, que bien Oh Bien A ver si está ese cuchillo Hay un cuchillo que está casi dañado Puedes correr Pero no te puedes esconder Ahí está Te voy a matar Pensaba que se bloqueaba el cuchillo también como eso Tenemos que conseguir las armas Obligado En el cuarito Hay que abrir esto A ver A ver A ver Vamos 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 Creo que esto es mío Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Forastero Vamos 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 Peticiones Ok, si señor Vamos Ok, que primero Munición de rifle No es nada que hay que comprarle Sentida Muy bien Creo que te gustará Creo que te gustará Bienvenido Ay monero Vamos a ver Siguiente Tengo por aquí Tengo por aquí Alguna que otra rareza Forastero No es nada que le podemos comprar Tengo una nave Dinero en el bolsillo O tu vida Decisión fácil amigo Bueno, creo que tiene ¿Qué otra M tiene aquí? Que se pueda... No Como nuevo Debe descansado Ya yo no voy a hacer algo más Gracias Combina eso Con algunas gemas Y el dinero que te daré Por ello hará Que te desmayes Claro, te lo aseguro Esa vale 10 mija Por una copeta Ese... ¿Qué es eso? Rifle de cerrojo adecuado Para disparos A grandes distancias Mejora del maletín Si, comprato pues 10 Un poco de espacio Nunca viene mal El tamaño perfecto Para ti Forastero No ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? ¿Dinero en el bolsillo? ¿O tu vida? Desteales dulces sueños A tus enemigos Desde la distancia Con una bala En la cabeza Ja 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 Va, llévate esto también Es gratis Debe que me regaló Ah, la mira Lo que ves eh Eres un hombre De buen gusto Vamos por allá entonces ¡Te vamos a romper en pedazos! No hay recursos todavía. Vamos a la petala para no gastar balas de fusil. Ahora sí vamos allá. Ok, esta parte yo la agradezco a los... ¡Agarradlo! ¡Agarradlo! ¡Te vamos a romper! ¡Agarradlo! 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 ¡Arriba eso! ¡Oh! Pero esta gente también está... ¡Oh! No, por lo tanto eres tan agresivo. ¡Agarradlo! ¡No dejan de venir! ¡Ahí va eso! 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 ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! Siguiente. No, no, no. Ahora todavía. esta vaina si mira, no sirve para nada wey hay mucha vaina aquí dios mio, pero esta gente es como barbaro no hay nada que viene detrás de ti va a ser venga la vieja esta tu la vieja esta tu la vieja esta tu ¡Puedo caminar! ¡Vamos! ¡No! ¡No está mal, ¿no? gracias y quitar el nido, eso, no es toque, es toque eso Ok, eso es para ver la cosa Hay tesoro, hay frente de esos tesoro ¿Cuándo he ido tan tirando eso? Ah, hay frente, ya metta Gracias por ver el video.